Saludos cordiales, muy buenas tardes en el estudio y amigos evidentes. La mayor concentración del problema en cuanto a malas condiciones en la red vial nacional se ubica en el gran área metropolitana. Por ejemplo, esta mañana estuvimos en un enorme hueco ubicado en Pavas, en el sector de Romoser, donde el hueco es propicio para que los conductores colisionen, para que se hagan inmensos embotellamientos viales. También acá en San Jerónimo de Moravia, a mi espalda, se encuentra un hundimiento que tiene ya un año y dos meses sin reparación. Y en donde los vecinos bromean de que este hundimiento, lejos de arreglarlo, lo que hacen es rodearlo con los postes que pueden apreciar. La información la resumimos en la siguiente nota. Noticias Telediario dio a conocer este martes el enorme hueco que se ubica en la calle principal de Pavas, diagonal al Centro Comercial Plaza Romose. Ah, terrible. Más cuando llueve, pa. Muchos compensadores se dañan los buses a cada rato, porque ahí uno, cuando viene por... El bus tiene que venir por el lado derecho. A la hora de venir por el izquierdo, viene mucho carro, entonces a fijo hay que meterse. Ahí despacito, pero hay que pasarlo así y se dañan los buses y todo. Los molestos conductores denuncian que en la zona no es el único cráter. Me parece terrible, todas las calles están así, de aquí para adelante, todo está así, los carros de ahí, pagando marcha a mora. Quienes arriesgan su integridad, por ejemplo, son los pedalistas. Es un riesgo bastante alto, porque uno viene concentrado en el camino, ¿verdad? Uno viene en el camino, pero siempre hay distracciones, muchos carros, uno tiene que estar pendiente de todo, ¿verdad? Estar alerta, pero ninguna se le puede ir y uno puede caer. Ellos afirman que ya el hueco lleva semanas en la transitada calle. No sé por qué han durado tanto en arreglar eso, mi hermano, yo todos los días paso por aquí, muy riesgoso estar haciéndose para allá, para un costado, puede golpear uno en un carro, imagínate, entonces, muy letos para reparar eso, sinceramente. Para los peatones también representa un peligro. Sí, que ya tiene más de una cuarta, ya, ya no han hecho nada para arreglarlo. ¿Hace cuánto está ese hueco ahí, don Giovanni? Sí, tiene más de 15, más de más de un más si él está ahí. Sí, demasiado, demasiado, pero el hueco ahí, hay que repararlo porque legalmente ahí se dañan los carros y es peligroso, intenta esquivar el hueco y puede ocasionar un accidente. Estudios recientes revelaron que al menos 30% de la red vial nacional requiere alguna intervención. Estamos hablando de cerca de 1.200 kilómetros de red vial nacional pavimentada. Se encuentran en condiciones que requieren de intervenciones más profundas, es decir, rehabilitaciones e incluso hasta reconstrucciones. En esta medida estamos hablando de que esos 1.200 kilómetros que están básicamente concentrados en la gran área metropolitana, en la parte central del país, son esas rutas que están más susceptibles a mostrar deterioros ahora, sobre todo, que ha iniciado la época de lluvias. Así es, las precipitaciones generan preocupación. Y esto va a ir generando hundimientos, huecos, deformaciones y es muy importante entonces, como principal recomendación que da el ANAME, que es el refuerzo en los contratos de conservación vial en aquellas rutas que el ANAME ha identificado como más dañadas o más vulnerables. En el ANAME recomiendan procesos permanentes de monitoreo, sobre todo luego de los aguaceros. Solicitamos una respuesta de Conavi, pero al cierre de edición no obtuvimos su posición. Como podemos apreciar hoy, acá en Moravia hay bastante sol. Sin embargo, en Moravia, como en Pavas, como en otros sectores del gran área metropolitana, ya se aproximan las lluvias. Esas épocas en donde los huecos no son visibles, precisamente por el agua y sobre todo en horas de la tarde y de la noche. Por eso, vecinos de Moravia, vecinos de Pavas, de Desamparados y de otros sectores piden a las autoridades pertinentes que de una vez por todas se resuelvan esos inconvenientes. Desde la información que tenemos, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario Indirecto. Volvemos al estudio con mucha más información este martes.